Dicen que dos quintas partes de algo que no conoces es igual a seis, es muy fácil de saber cuál es esta cantidad de acá. Para eso tú debes de saber que esto de aquí es nuestro entero y lo voy a representar con este rectangulito que está muy bonito. Y otra pista acá muy importante, interesante, es que te dicen las dos quintas partes. Esto significa que este entero se va a dividir en cinco, por lo tanto aquí tenemos una, tenemos dos, tenemos tres, tenemos cuatro. Y de todas estas voy a tomar dos, van a ser estas de aquí y además me dicen que pues esta parte es igual a seis. Por lo tanto yo deduzco que cada uno de estas dos vale tres. Ahora lo único que tengo que hacer es sumar todas estas partes, tres más tres más tres más tres más tres es igual a quince. Sí.